¡Suscríbete! Un golpe un poco duro, por lo que veníamos haciendo, pero Dios sabe cómo iban las cosas, esta rota nos va a ayudar a sacar conclusiones y aprender un poco. Es bueno que pase ahora y no pase contra Panamá ni México, que sabemos que son nuestros rivales, así que levantar cabezas, sacar conclusiones de lo que se ha hecho y afrontar lo que se viene con mayor responsabilidad. Gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes.